Y bueno, ¿y cómo me cambió esto? Me hizo una persona más segura, más alegre, el hecho de poder ayudar a un montón de gente me llena, no sé, se siente como que uno está cumpliendo una misión en la vida mucho más importante que el mero hecho de vivir, ¿no? Yo creo que hay gente que únicamente vive para llenarse los bolsillos o llenar y autoalabar su propio ego y nada más. Y creo que también estaría bueno que todo el mundo pueda generar algo que ayude a otro. Así que, nada, me pone feliz poder estar en ese grupo, de poder dejar algo acá. No sé, yo creo que los libros, los testimonios, las historias son eternas. Así que calculo que me siento en cierta manera un poco hecha, ¿no? Como que uno se puede morir tranquilo. ¿Cuál es la influencia musical que tengo? Y cómo me influyeron, no sé, a mí lo bueno de tener un oído amplio es que como que podés incursionar en varios estilos y cosas. Y además te ayuda como músico, te alimenta de muchos conocimientos y nada, eso es lo que me gusta, es de eso. ¿Y qué espero para este año musical? Obviamente la fama. No, lo que espero para este año musical es poder producir mis propios temas, que es en lo que me estoy enfocando ahora. Tratar de que estos temas puedan, alguno, reflejar algo de todo esto que estuvimos hablando hoy. Me encantaría poder hacer algo con la Fundación del Cáncer o poder hacer un tema relacionado con esto, para, como, con el mismo objetivo que tiene el libro, poder ayudar. Y en Brasil, por suerte, me estuvo yendo muy bien. Ahora estoy empezando a ver, de abrir un poco el interior de Argentina, que es lo que me faltaría, porque ya estuvimos en Uruguay, Paraguay, Brasil, así que me faltaría eso. Y todo lo que venga nuevo y lindo en la música es bienvenido. Es lo que más adoro, es a lo que me quiero dedicar toda la vida, así que todo lo que venga, todos los proyectos que se puedan ir dando, para mí van a ser más que bienvenidos. Y nada, una agradecida de la vida, de poder trabajar. Es duro, es complicado a veces la vida del músico, pero emocionalmente para mí tiene muchísimos más beneficios de los que pueda tener para alguien que simplemente va a tocar por el cachete y chau. Para mí es una terapia de salud, así que nada, y lo hago con mucho respeto, con mucho amor, con mucha alegría. Así que nada, eso es lo que siento por la música y lo que espero, poder seguir haciéndolo hoy y nada, que me ayude a poder seguir sana también, porque es lo que más amo hacer, así que calculo que si uno es fiel a lo que ama, no tiene por qué enfermar, ¿no? Así que eso, eso es lo que espero. Gracias.